Como ustedes bien saben, alcanzar un acuerdo de paz, en este caso con las FARC, es una tarea difícil, ha sido una tarea larga y todos han sido testigos de todo el proceso y sus obstáculos, dificultades. Este año, ya con el acuerdo firmado, ratificado por el Congreso, avalado por la Corte Constitucional, hemos iniciado un proceso aún más complejo, lo hemos dicho muchas veces. Una fase es el proceso de negociación, la segunda fase es la construcción de la paz. Esa segunda fase va a ser más difícil que la primera, pero es una fase necesaria. Y la paz no se da de un día para otro. La paz se construye, necesita el concurso de todo el mundo, necesita coordinación y un gran esfuerzo por parte de todos los colombianos.